Y en otros temas, abogados que representan a vendedores en el corredor salvadoreño anuncian que harán un reclamo en contra de la ciudad de Los Ángeles si no se resuelve la situación en la que estos comerciantes se encuentran. Así es, y Raymond Mesa se encuentra enfrente del corredor. Raymond, ¿en qué consiste este reclamo? Alejandra, Enrique, están pidiendo que la ciudad intervenga en lo que ellos dicen es hostigamiento de vendedores que antes estaban en este estacionamiento y que han tenido que establecerse enfrente, cerca de la estación de policía. Vendedores del corredor salvadoreño sobre la calle Vermont siguen operando en las banquetas, pero los que operan frente a la estación de policía se quejan de hostigamiento y ahora tienen representación legal. Nosotros somos abogados que sentimos la obligación de ayudar a nuestra comunidad cuando ellos están atacados como los están atacando aquí. Y vamos a meter un reclamo y les va a costar dinero si no hacen lo que deben de hacer, si no tratan a la gente como deben tratar. Decenas de comerciantes fueron removidos del estacionamiento del centro comercial Two Guys Plaza porque la propietaria recibió órdenes por parte de la ciudad de desalojar el área por estar violando una ordenanza. Pero esa reubicación afectó a estos vendedores negativamente. Ha sido muy difícil porque de ahí estábamos sobreviviendo. No hay clientela, por lo menos hoy no hemos vendido, sí, y ayer poquito. Algunos de los vendedores que estaban dentro del estacionamiento se han visto obligados a reubicarse aquí enfrente y nos dicen que no hay clientela y además la policía ya les ha puesto muchas reglas. Ayer vino la policía y nos dijo que a él no le iba a dar lástima ponernos un ticket de mil dólares si no obedecíamos. La situación, dice Raúl Claros, director ejecutivo del corredor salvadoreño, los ha obligado a tomar acción legal contra la ciudad y piden que se cambien las leyes. Necesita pasar esa ley para que no tengamos ese problema, para que no haya ese problema de que los vendedores no puedan vender ahí directamente cruzando la calle donde ya tienen permiso, no es justo. Lo que se busca es la creación de un área ordenada limpia y digna para los vendedores. Una de las opciones también sería abrir un mercadito en el corredor utilizando este edificio abandonado. ¿Y por qué nosotros no podemos tener algo bonito como el barrio Chinatown, Koreatown, Placita Olvera con los chicanos y los mexicanos? ¿Por qué los centroamericanos, por qué los aladreños no? Los comerciantes están pidiendo que intervenga de forma directa la concejal Leonises Hernández y hoy precisamente nos envió un comunicado que dice que ha estado en contacto con los vendedores y que han sido desplazados y que continúa trabajando con todos los involucrados para buscar medidas que apoyen a los vendedores a largo plazo. Y esos vendedores, por cierto, dicen que mañana estarán presentes durante la sesión del Consejo de Los Ángeles. Reportando en vivo, Rimon Mesa, Noticiero Telemundo 52. Reportando en vivo, Rimon Mesa, Noticiero Telemundo 52.